La noche había tendido su poncho de estrella y también la luna vena derramaba su pulmón y en las cámaras de los laureles estaban empachanadas tranquilamente sentadas a la fe de los dos y en las cámaras de las cámaras por todo un mundo preciado cantaba en el encorrado una décima de amor y dijo benedicada a la hija del cuastero que es el más lindo un cero que hay por este alrededor y bendijo esas palabras cuando apareció orgulloso con un gesto pretencioso ayer hijo del patrón que había venido a la estancia a pasar a estos días era que había policías y jefe de un patrón que dijo mi hermosito es que se charla en un nudo yo soy un hombre de nudo y nadie debe recordar que el abuelo de la luna vena ha de ser mía sorprenda así gancho no se ofenda y si se ofende igual y se acarició la espada con un gesto intertinente y con mirada insolente y su aire provocador pensó que con ese porte al paisano asustaría que los regalos tenía y dentro de un blanco encorzó que dijo salga pa' afuera ya querido provocarme y así podrá comprobarme si le está galardo a su valor no jugaremos la vida a la carta de la muerte veremos quién tiene suerte si su espada me sacó y se acomodó la vida ya cubriendo la velera y el ruido es una salera enseguida se sintió con pasos fin y resueltos renaldo salió pa' afuera y el otro como una fiera de cerquita recibió en un grano de la luna los lugares se pararon y a un tiempo de ser marcado las armas para pelear el batón era un artista para manejar la espada mas toda su época era el caucho su patajada eran dos fuerzas distintas que allí se habían encontrado un caucho, un ilustrado, una espada y un falcón no se sentía más que el ruido del chocón de los ceros cuando llegó el gran cielo el padre de aquel mató renaldo se puso en guardia a vender cara a su vida no le apuntaba mal vida a pelear contra los ojos pero se había equivocado porque el espacón cielo dijo encarando a su hijo a quien tu padre es un poco donde está la educación un maestro que ha dado el hombre que es educado sencillo en el tratar y vos sos a lo contrario orgulloso en el cielo y aquí en mi estancia no quiero que nadie tenga pelear y el hijo del estanciero el hijo alcalde seguida que la arrancada de la vida se cauchó con padrón el padre quiso atajarlo pero aquel parezcado contra el suelo la piedra pegándole un poco y se fue como una fiera donde el caucho le esperaba y de nuevo comenzaba un duelo con el dolor renaldo dijo renaldo dijo por cero voy a tener que matarlo no había querido jurarlo porque me dijo el patrón y se apagó una estocada con firme y potente brazo y rápido de un puntazo el pecho le traspasó con un gesto doloroso con un gesto doloroso renaldo perdón el acero y el hijo del estanciero de este mundo se lanzó patrón si quieres prenderme le cuenta la policía la culpa no ha sido mía él fue quien me provocó pero que ha sido tan bueno que nunca podré olvidarme y ahora debes de ordenarme lo que tengo que hacer yo renaldo yo te perdono el hijo aquel estanciero en silla tu parejero y del pago te marcha mirar que la policía muy pronto vendrá a buscarte y si es que querés saludarte decida usted que te va en un obero gozado rumbeando pa' una picada con tristeza en la mirada abre en alto se le dio y cuenta la paisanada que nunca se parejero y cuenta el monstruo que esta tragedia cada uno ¡Gracias!